Hola, somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y en el siguiente video vamos a hablar acerca de la vida, aportes y algunas publicaciones de uno de los padres de la calidad, Jenichi Taguchi. El doctor Jenichi Taguchi nació en Japón el 1 de enero de 1924. Se graduó como ingeniero mecánico de la Universidad de Kiryu y en 1962 obtuvo el doctorado en Ciencias, Estadística y Matemática de la Universidad de Yushu. Adicional a esto, Jenichi Taguchi ha sido ganador en cuatro oportunidades del premio Deming en Japón, tres de ellas por sus contribuciones a la literatura de la calidad y la restante por su aplicación a la calidad con su famosa función de pérdida. La filosofía de Taguchi abarca toda la función de producción, desde el diseño hasta la fabricación. Su metodología se concentra en el consumidor, valiéndose de la función de pérdida. Taguchi define la calidad en términos de la pérdida generada por el producto a la sociedad, la cual puede ser estimada desde el momento en que un producto es despachado hasta el final de su vida útil. Con la función de pérdida, el ingeniero está en condiciones de comunicarse en el lenguaje del dinero y en el lenguaje del dinero. La clave para la reducción de la pérdida no consiste en cumplir con las especificaciones, sino en reducir la varianza con respecto al valor objetivo. El método Taguchi ha sido descrito como la herramienta más poderosa para lograr el mejoramiento de la calidad, según Jim Pratt. Los métodos online comprenden diferentes técnicas para mantener los valores objetivos y la variación con respecto al objetivo de una planta industrial. El control de calidad offline involucra tres componentes, diseño del sistema, identificación de los parámetros y determinación de la tolerancia. Estas tres funciones pueden ser consideradas como una definición de la calidad de la ingeniería del proceso de producción. El enfoque tradicional ha sido diseñar un producto en forma más o menos independiente de los procesos industriales y luego intentar reducir la variabilidad en dichos procesos a fin de mejorar la calidad del producto. Ahora plantearemos los siete ejes fundamentales que según Taguchi en ellos se basa la calidad. Uno, un aspecto importante de la calidad de un producto manufacturado es la pérdida total generada por ese producto a la sociedad. Dos, en una economía competitiva el mejoramiento continuo de la calidad y la reducción de los costos. Tres, en un programa de mejoramiento continuo de la calidad incluye una incesante reducción de la variación de las características. Cuatro, la medida de la calidad se reduce rápidamente con una gran desviación del objetivo. Quinto, la calidad y el costo final de un producto manufacturado están determinados en una gran medida por el diseño industrial del producto y su proceso de fabricación. Seis, una variación de la performance se puede reducir aprovechando los efectos no lineales conjuntos de los parámetros del producto. Siete, los experimentos estadísticamente planificados se pueden utilizar para determinar los parámetros del producto. Este ingeniero japonés destaca por su trabajo para combinar métodos estadísticos con técnicas de ingeniería como base para la consecución de mejoras en costo y calidad en los procesos de diseño y fabricación de productos. Tiene una extensa bibliografía de cerca de 15 publicaciones, las cuales se escribió entre el año 1986 y 2005. Entre sus obras se destacan las que podemos ver en la presentación. Gran cantidad de sus publicaciones se pueden encontrar para la venta en las plataformas de comercio electrónico Amazon, con precios que van desde 4.50 hasta 275 dólares. Y finalmente la frase de Tabuchi es, el costo es más importante que la calidad, pero la calidad es el mejor camino para reducir los costos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.